Y la verdad que es un animal bárbaro, súper, mucha carne, tiene mucha pureza racial, color, anteojera. Él fue campeón de la nacional este año, confiamos en él y lo volvimos a traer, decidimos traerlo acá a Palermo y la verdad que hoy el carne en Palermo es una gran satisfacción para todos. ¿Cuál es el destino de este animal? Este animal lo compartimos con Ciaveté, con el centro, así que hoy ya después de esto va directo al centro a congelar. ¿Por qué apuestan a esta raza? Bueno, la verdad que es una raza carnicera que se adapta bien al norte, para los campos que tiene la empresa y bueno, decidimos, también tiene un mercado importante y decidimos apostar fuerte a esta raza. ¿Cuáles son esas características que justamente la hacen diferencial o distintiva? Se adapta bien a los campos, es una raza carnicera, la verdad que funciona muy bien en el norte, que es donde la empresa tiene campo y quizá esta raza tiene una, sí, como digo, una adaptación importante. Por último, ¿qué representa para ustedes haber obtenido este premio? No, no, esto muchísimo, la verdad que esto es un gran logro, me emociona porque es muy importante y la verdad que agradecerle a todo el equipo que sin ello es imposible. Muchas gracias. No, por nada.